Muy buenas a todos hermosos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, chavales y chavalas, porque en este vídeo vamos a ver cómo está quedando nuestra comunidad de Discord, ¿vale? Os lo subo al canal, básicamente, porque quiero que lo conozcáis, quiero que sepáis por dónde ir cuando entréis y tal, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que hace un día os puse en YouTube, en la pestaña de comunidad, una encuesta donde os dije que estaba creando un Discord para la comunidad y tal, y que no estaba acabado. Pero muchos de vosotros en los vídeos me decían, me preguntaban y me pedían que si podían entrar al Discord, si teníamos Discord, si sabíamos de algún Discord, y digo, bueno, pues a ver, pues espérate, yo lo tengo medio acabado, y os puse la encuesta diciendo que, bueno, no lo tenía acabado, pero ¿qué queríais que hiciera? O sea, ¿lo habría para que entrarais ya sin estar acabado del todo? O mejor no, cuando estuviera acabado. Bueno, pues así han quedado las encuestas, ya habéis ayudado mucho los que habéis votado. Entonces, bueno, aquí ha ganado, lógicamente, el de abrirlo sin haberlo terminado, ¿vale? Lo he dejado un día y en este día prácticamente ya lo he acabado. Sí que es verdad que hay que pulir cosas, hay que poner más cosas, bueno, hay que mejorarlo un poquito, ¿no? Pero yo creo que ya se puede pisar el Discord, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo está quedando. En primer lugar, vamos a ver el canal de bienvenida, donde el probot, bueno, ya lo conocéis, ¿vale? El típico bot que da la bienvenida, esto no es nada nuevo, están en todos los Discords. Luego veremos en normas, pues unas normas que son muy generales para todo tipo de Discord. Eso sí, iremos poniendo, iremos quitando, iremos, yo que sé, modificando, ¿vale? Depende cómo vaya el Discord, pues así vamos a ir haciendo. Eso sí, os pido a todos, por favor, respeto. Yo puedo entender que no todo el mundo piensa igual, pero al que no piense igual, no vamos a ir en plan hater, ¿vale? O sea, simplemente es entenderlo y discutir las cosas, pero con tranquilidad, con calma y sobre todo con educación, ¿vale? O sea, respetar y seréis respetados. O sea, es lo que me gustaría a mí en la comunidad, ¿vale? No quiero insultos, no quiero, bueno, pues lo típico que nadie quiere, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que ya ha quedado claro. Las normas las iremos modificando según vayamos mirando, ¿vale? Luego en eventos, esta pestaña va a ser importante porque cuando empiece Twitch, ya sabéis todos que me falta la gráfica, que, bueno, con la mierda, la minería y tal, pues me llegará en agosto. Y cuando la tenga, pues nada, me tiraré de cabeza ahí al Twitch. Y entonces, cuando estemos en Twitch, haremos bastantes eventos en plan, bueno, pues series, haremos también concursos, haremos sorteos, haremos varias cositas guapas que tengo pensado, ¿vale? Programas, por ejemplo, rollo charlando tranquilamente, pero no va a ser tranquilamente. Bueno, ya lo entenderéis todo, ¿vale? Pero bueno, todo esto de eventos se irá notificando aquí. Buzón de sugerencia. Esto básicamente va a ser, pues para si alguno de vosotros sugiere, pues yo que sé, algún juego en entretenimiento. Este de aquí, ¿vale? Yo tengo el tutorial de Pokémon, ahora lo pasaremos a ver. Es muy divertido, no lo conocía. Es este de aquí, el Pocket 2. Y está muy chulo, la verdad, me ha gustado. Y, bueno, pues eso. Aquí simplemente, pues si queréis sugerir cualquier cosa, dar ideas, bueno, lo típico, ¿vale? Luego, lo que os comentaba, tutorial de Pokémon. Aquí os he dejado comentarios fijados de cómo funciona, ¿vale? O sea, serían aquí los comandos. Luego aquí veríamos, por ejemplo, el inicial para empezar. Bueno, tenemos que escoger un Pokémon para iniciar, ¿vale? Entonces sería pstart, tenéis que poner este comando de aquí, os saltará esta lista. Y dentro de lo que es esta lista están los nombres, ¿vale? Pues vosotros tenéis que poner p en la exclamación hacia abajo, pic. Yo en mi caso he escogido el Charmander porque es el que más cariño tengo desde que era pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, vosotros si no queréis el Charmander y queréis el Rowlet, por ejemplo, pues ponéis en vez de Charmander Rowlet, ¿vale? Entonces os saltará, que felicidades, que ya te han dado el Pokémon, bla, 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 bla. Y aquí si le dais a p exclamación para abajo, info, os va a salir lo que son las estadísticas, tanto nivel como las estadísticas del personaje, ¿vale? Luego si vamos más para abajo, aquí vamos a ver que, bueno, le he puesto el comando p exclamación hacia abajo, Pokémon. O también para abreviar, p exclamación para abajo, p. Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nos va a enseñar todos los Pokémon que tenemos nosotros en el bolsillo, los que hayamos cazado. Sí, sí, también se pueden cazar. Para quien no conozca este tipo de bot, es muy divertido, ahora lo veréis. Luego, ¿cómo ordenar los Pokémon que tengamos por nivel? Pues tenemos que darle a p exclamación para abajo, order, level, ¿vale? Este sería el comando. Y aquí ya te dice que ahora están ordenados los Pokémon a, bueno, según nivel. Aquí, bueno, ya veis que hablando, bueno, he estado escribiendo, no realmente hablando, ¿no? Pero bueno, he estado escribiendo para ir comentando cómo funciona el tema, comentarios fijados y tal. Pues ya ha subido al nivel 2 el Charmander, ¿vale? Y luego aquí, como podéis ver, a ver si lo pillo, tenemos el trade, ¿vale? Para hacer el trade podemos intercambiar o vender Pokémon. Entonces sería p exclamación para abajo, trade. Y aquí tenéis que mencionar al usuario que vosotros queráis intercambiar. Entonces, yo, por ejemplo, lo he hecho con Aitorius, ¿vale? Y bueno, me ha salido aquí lo que es el que él ha aceptado, ¿vale? El trade. Y aquí ya podemos ver que yo lo que ofrezco y él lo que ofrece. Luego, aquí abajo vemos cómo cuando vamos escribiendo, bueno, yo lo he puesto de momento en todos los canales, ¿vale? Es decir, a medida que vayáis hablando, pues aleatoriamente en cualquier canal va a saltar una imagen que este es el Pokémon que tenéis que cazar. Yo este lo he dejado de ejemplo, ¿vale? Pero ahora veremos cómo se cazan. Entonces, bueno, este es el que ha salido en este canal. Es aleatorio, ¿vale? Luego aquí ya os lo pongo, que la imagen de arriba muestra un Pokémon que aparece aleatoriamente, cualquier canal de texto, ta, 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 ta. Y para cazarlo sería p exclamación para abajo, catch, más el nombre del Pokémon. Tenéis que saber el nombre del Pokémon. Obviamente podéis hacer trampas. Si no os acordáis, pues coged, lo buscáis y ya está, y lo cazáis, ¿vale? No es que sea algo temporal, no, sino que se mantiene aquí hasta que lo cacéis y ya está. Luego vuelve a subir el Charmander a nivel 3. Y aquí seguimos con los comandos para tradear, que sería para tradear tenemos que poner p, la exclamación hacia abajo, trade, add, ¿vale? Es decir, agregar, y luego el número del principio del Pokémon. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiero que quede claro porque es esto de aquí. ¿Veis que el Charmander tiene un 1? Pues es esto de aquí, ¿vale? Tenéis que poner el 1. Entonces vosotros lo que haréis será que aquí le vais a dar, bueno, y saldrá el 1, ¿vale? En modo trade. Luego, ¿qué más? A ver, ¿qué me pasa? Hostia. Vale, para intercambiar monedas, p, trade, agregar, que sería add, y las monedas que queramos entregar por el Pokémon, ¿vale? O que nos entregan a nosotros, ¿vale? En este caso yo he puesto como ejemplo 1000 PC, que serían Pokécoins. Entonces, p, la exclamación hacia abajo, trade, confirmar, y luego para cancelar sería en vez de confirmar la X. Para ver la Pokédex, p, exclamación hacia abajo, d, y sale todo lo que es la Pokédex. Aquí veréis los Pokémon que habéis cazado y los que no. Yo en mi caso, por ejemplo, como he cazado solamente un Golbat, que es el que vamos a ver ahora, pues no tengo más. Luego, para ver las monedas que tenemos, hay que darle a P, la exclamación hacia abajo, balance, aquí subo de nivel, y aquí ya tenemos lo que es el balance este, ¿vale? Que serían las Pokécoins, yo no tengo ninguna aún, y Shards serían lo que vienen siendo los inciensos. Aquí ya os lo pongo, ¿vale? Por si no lo recordáis, bueno, las coins seguramente sí, y los Shards, pues para quien no lo sepa, son los inciensos. Para ver la tienda, p, exclamación para abajo, shop, y aquí vamos a ver todo lo que se pueden comprar las cosas, ¿vale? O sea, es decir, aquí hay como siete páginas, ¿no? Ahora lo veréis. Por ejemplo, yo quiero comprar, pues sería la p, exclamación hacia abajo, comprar, aquí ya me sale un Golbat, ¿vale? Entonces yo cojo, como este sí que me sabía el nombre, pues cojo y lo he cazado, ¿veis? Aquí ya me sale, que, bueno, felicidades Asura, que has cazado un Golbat de nivel 28, y se agrega la Pokédex. Y encima, hemos recibido 35 Pokécoins, ¿vale? Hay que darle a P, exclamación hacia abajo, shop, y el número 7, el 7 viene de esto, de aquí, página 7. Si en cambio queréis, pues yo que sé, piedras de evolución, pues ponéis el 2. Que queréis XP, o sea, ¿cómo se llama esto? Los boosters, ¿vale? Para acelerar lo que es subidas de nivel, pues le dais al 1, ¿vale? Simplemente funciona así. Es bastante sencillo, cuando le cogéis el truco es bastante fácil, ¿eh? Aquí, por ejemplo, ya le hemos dado a la página 7, y si queréis comprar cualquier cosa, pues le dais aquí, ¿vale? Sería esto, Inciense, Redems, Oshini Charm, ¿vale? Luego, para hacer duelos. Bueno, aquí yo no os puedo enseñar realmente cómo se hace un duelo, porque necesitaba otra persona, ¿vale? Pero os lo pongo igualmente. P, exclamación hacia abajo, duel, y agregar. Hay que poner el número que está al principio, ¿vale? Y solamente podemos poner 3 pokémons, que sería esto. Yo si tuviera 3, pues tengo que poner 1, 2 y 3, ¿vale? Por deciros algo. Si tenéis 1000 pokémons, pues ponéis 1, 2 y 1000. Si queréis, el número 1000, ¿vale? Siempre esto es refiriéndose al pokémon que queramos. Y luego, tenemos que poner P, la exclamación hacia abajo, duel, agregar 1 y 2, ¿vale? Que serían estos de aquí. Entonces, bueno, con este comando ya seleccionamos los pokémons que nosotros queramos, ¿vale? Y cuando hagáis esto, ya os va a salir que entréis en batalla, que aparecerán las imágenes típicas de la batalla. Es decir, como si fuera la Game Boy, una Game Boy Advance, o como, bueno, el típico combate, ¿vale? Y nada, y nos va a salir un cuadrado donde vamos a darle, pues, a los 1, 2, 3, ¿vale? Ya nos dirá los comandos que tenemos que hacer para atacar. Y veremos la vida que nos resta, y bueno, todo esto, ¿vale? Es bastante divertido, la verdad es que está bien, ¿eh? Esto es un tostón explicarlo, pero bueno, por si han quedado dudas, yo os lo explico, si no os lo saltáis, si sabéis cómo funciona y tal, ¿vale? Y si no, pues me lo preguntáis en los comentarios y ya está. Luego, anuncios. Importante, esto no es para escribir, simplemente que esto de ahí directos es para cuando yo coja y entre en Twitch, pues aquí os va a saltar un aviso de que yo estoy en directo, y en el vídeo nuevo va a ser básicamente para cuando yo suba un vídeo en YouTube, pues aquí os salga el anuncio. Luego tenemos el canal de miembros, que esto es para suscriptores en Twitch y para gente de Patreon, ¿vale? Esto aquí, pues ellos mismos ya se cocerán cosas, pero sí que lo dejamos en un canal aparte y también, pues bueno, en los canales que quieran entrar, ¿vale? Pero simplemente, pues hay que ponerles un apartado diferente también, porque hay que entender que si ellos aportan algo económicamente, pues tienen que tener algo diferente, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, no es por hacer distinción de todo el mundo, ¿vale? Quien pueda, pues lo hace, quien no, pues no pasa nada, ¿vale? Simplemente que esto va a ser exclusivo para ellos y punto, ¿vale? Luego lobby, aquí en el lobby tenemos chat general, memes y spam. El spam lo he creado para que vosotros pongáis lo que queráis, ¿vale? Es decir, en ningún canal se pueden poner de momento, de momento, según roles que más adelante pondremos, se pueden poner links y varias cositas más, ¿vale? Pues aquí podéis poner lo que os salga de los cojones. Esto está hecho para que aquí spameis lo que os dé la gana. Eso sí, tendréis un intervalo de una hora por mensaje, ¿vale? Luego, memes, pasa igual. O sea, realmente aquí para que podáis subir tanto memes como que el bot que pondré de memes, pues ponga aquí cualquier gilipollez y nos ríamos. Lógicamente también os digo que aquí tendrá menos intervalo de tiempo. Está hecho por eso. A mí me gustan los memes, pues le vamos a meter memes. Y chat general es para que habléis de lo que os salga de la puta... De los cojones, ya está. Luego tendremos este apartado de aquí, ¿vale? Que es exclusivamente y solamente para los videojuegos que yo vaya subiendo al canal. Más que nada para la gente que necesita ayuda, pues que pueda escribir aquí, que pida ayudas, ¿vale? Por ejemplo, en Marvel Avengers tenemos noticias, chat general y formar equipos, ¿vale? En formar equipos, aquí podéis buscar personas para jugar online y tendréis un máximo de cuatro jugadores en una partida online. Por lo tanto, aquí abajo del todo tenemos los canales de voz. He puesto de Diablo de Phasmophobia, que esto es un juego que vamos a darle también bastante a Twitch. Más que nada porque soy muy fan del terror y sobre todo el Phasmophobia, o sea, me vuelve loco. Y aquí tengo diez canales, bueno, diez salas, donde con un máximo de cuatro personas podréis entrar. Quizás me he pasado un poquito metiendo salas, ¿no? Pero bueno, mejor que sobren a que falten, ¿vale? Y ya está. Aquí cogéis, entráis, quedáis, decís, oye, vamos a la sala uno y jugamos online. Pues a la, pues os metéis todos en la sala uno, sala dos, en la sala que los salga de las pelotas, así de claro. Luego tenéis, videoconsolas. Esto básicamente va a ser general en todo. Si tenéis dudas o queréis, yo que sé, hablar de PS4, de PS5, de la One, de las series, de la Nintendo, tanto Switch como DS, PC y Steam, ¿vale? Habrá que agregar la nueva de Steam, pero bueno, ya llegará el momento, ¿vale? Incluso estoy pensando de meter smartphone, porque hay mucha gente que juega a los smartphones, ¿vale? O sea, como el Call of Duty Mobile y tal. Entonces, bueno, seguramente lo acabe poniendo. Phasmophobia. Lo mismo, noticias general y buscar equipo. Aquí empezáis a buscar equipo. Si queréis jugar con alguien, pues os metéis en canal de Phasmophobia, sala uno. Pues venga, hablar con un máximo de cuatro jugadores, evidentemente, porque tiene un máximo de cuatro jugadores el juego. Y luego aquí abajo tenemos Cyberpunk, que tenemos el apartado de bug, por si alguien quiere subir algún bug gracioso o cualquier mierda que le haya salido en alguna partida, pues que lo suba y así nos partimos el pecho todos. General y noticias, ¿vale? Luego tenemos, de Diablo, básicamente van a ser los mismos. Aquí de Diablo, veremos Diablo 2 y el Resurrected, ¿vale? Será General, Rusheos, MF, Runners, Trades, Bills de la Hechicera, Paradines, Bárbaros, Asesinas, Necros, Druidas y Amazonas. Esto es básicamente lo mismo que aquí. ¿Por qué lo he puesto separado? Porque claro, me diréis, coño, pero si Diablo 2 y Resurrected va a ser igual, pues... Bueno, tiene una explicación, porque hay mucha gente que a lo mejor económicamente ahora no puede cogerse el Resurrected y tiene que seguir jugando al Diablo 2. O hay gente que no va a querer pasarse al Diablo 2 Resurrected y quiere mantener el original. Hay muchos motivos, ¿vale? No simplemente es por separaros porque sí. No, es porque básicamente si estáis jugando al Resurrected y queréis, yo que sé, ayuda en un ruseo, ¿vale? Porque el canal del ruseo es, ¿quién me ayuda a pasar normal? Por ejemplo, pues si hay alguien que quiera, pues coge y se lo rusea. O yo que sé, o cualquier duda, ¿vale? Pues entonces, lógicamente, en el caso de ruseo, si coges y uno de Resurrected le pide al Diablo 2 original, pues lógicamente no va a poder, ¿vale? Entonces, por eso, si hay alguien que quiera rusear o que necesita ser ruseado en el Resurrected, pues tendrá que preguntarlo en el Resurrected, porque lógicamente no tiene sentido, ¿vale? Lo que sí, para las builds, por ejemplo, sí que podéis saltear. Es decir, si yo estoy en el Resurrected y no hay mucha gente aún o acabamos de empezar y tenéis alguna duda, pues cogéis y os metéis en el del Diablo 2 normal, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo iréis viendo, esto es sencillo. La diferencia es por eso, aunque el juego sea prácticamente el mismo, ¿vale? Luego tenemos el Immortal, que es el del smartphone. Lógicamente, puesto general, ruseos, MF, runners, ¿vale? Pero no voy a poner más builds, porque realmente no sé si habrán builds para ellos en especial, ¿vale? Y supongo que sí, pero bueno, no sé cómo irá el Immortals. Tampoco sé si lo traeré al canal y tal. Y no he puesto apartado de Diablo 4 porque se ha retrasado hasta el 2022. Por lo tanto, de momento no le voy a meter aquí ningún canal de Diablo 4. Y luego aquí tenemos Mundo Marvel y Mundo DC. Esto es para la gente que le encante Marvel o que sea fan de DC. Y tenéis ahí el apartado de películas, de series, cómics, ¿vale? Para hablar de lo que os salga de los cojones, básicamente. Y aquí pues tenemos lo que os había dicho antes. Básicamente lo que son los canales de voz, las salas de voz. Aquí os metéis para hablar de lo que queráis. En Diablo, por ejemplo, hay 8 jugadores, ¿veis? El máximo son 8 porque en los dos juegos, en el 2 Resurrected y el normal, pues son solamente 8 personas lo que pueden jugar. Por lo tanto, os he metido aquí a 8 máximo. Y ya está, simplemente es eso. Sobre los roles, bueno, yo estoy aquí arriba, los bots ya los veis. Aquí están los desconectados y a medida que vayáis conectando, pues estaréis por aquí. Esto básicamente como en todos los jodidos discos. Y sobre todo, también os voy a decir que a medida de que vayáis escribiendo, iréis subiendo de nivel. Me queda poner los roles, ¿vale? Tengo que pensar un poquito los roles de subidas de niveles y tal. Pero bueno, ya lo iréis viendo. De momento podéis escribir porque si pongo, por ejemplo, un rol que empieza en nivel 5 y ya tenéis nivel 10, pues lógicamente os vais a llevar ese rol, ¿vale? No voy a hacer diferencias. Y nada, simplemente es eso, ¿vale? Iré metiendo los roles. Por ejemplo, yo había pensado que uno de los roles sería, pues, yo que sé, meter links. Que podáis meter links. Me lo invento. Llegáis al nivel 10, pues el rol os va a permitir, por ejemplo, meter links en según qué zonas, en según qué salas, ¿vale? Eso sí, sin avasallar tampoco, ¿vale? Sin abusar y a ver qué es lo que metemos, cabrones. No metéis aquí no por, porque no, ¿vale? Y cosas de estas. Y ya está. Simplemente es eso, ¿vale? Entonces, vosotros lo que podéis hacer si queréis, dejarme los comentarios, ideas que vosotros tengáis, que queráis, que hayáis conocido, que tengáis, ¿vale? Un poquito de todo. Para eso está el buzón de sugerencias. Pero bueno, el Discord seguramente lo habrá mañana por la tarde. Yo creo que ya está bien. Mañana por la mañana, tranquilamente. Porque ahora son las 3 y 20 de la mañana. Le daré un repaso cuando me despierte. Y por la tarde, pues, ya cogeré. Y, bueno, por comunidad os diré, ya está abierto. Podéis entrar los que queráis y a tomar por culo. Y que se lía aquí la de Dios. Eso sí, educadamente, ¿vale? Sanamente. Vamos a liarla, pero sanamente, ¿vale, chicos? Quería que quedara claro el tema del Discord. Sobre todo el respeto. Eso es muy importante, ¿vale, chicos? Porque si no, luego la gente no pregunta. Le da miedo de que se rían, ¿vale? Bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Y ya está. Nada más que decir, ¿vale, amigos? Pues nada, hermositos. Eso es todo. Espero que lo disfrutemos. Espero que todo vaya bien. Y a disfrutar sanamente. Que para eso lo hemos creado. Venga, chicos. Chao, chao.